Muchas gracias a todos y empezamos. Es fundamental y prioritario, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Vale, para que entiendan mejor lo que ha costado el rescate bancario, voy a decirlo en pesetas. Aviso, las siguientes cifras pueden herir su sensibilidad. 12 billones de pesetas. La sorpresa no es cuánto nos ha costado, sino saber cuánto, luego en cuando lo vamos a recuperar. Todo, todo, hija, vamos a recuperarlo todo. Yo recuerdo perfectamente a Beguindos diciendo que esto no iba a costar ni un euro a los españoles. Y a Rajoy diciendo que el rescate es un crédito y que lo iba a pagar la banca. Incluso a la que manda, a la que manda la vicepresidenta, sobre el saliente de Santa María, que dijo esto sobre el rescate. Que no cueste un euro al contribuyente. Que sea una reforma que aprovechando la ayuda financiera obtenida de la Unión Europea pueda, y a lo largo del proceso se establecen garantías para ello, salventarse sin coste para el contribuyente. ¿Ves? ¿Ves, Rocío? ¿Cómo no te crees tú las palabras del gobierno? Lo que promete el gobierno del Partido Popular lo cumple. Lo ha dicho el ministro de Economía. El presidente del gobierno y, además, la máxima autoridad de este país. Es decir, la vicepresidenta. Te reto, te reto que me digas una sola cosa que el gobierno haya prometido y no haya cumplido. Prometieron que no subirían los impuestos. A ver, la dencia, el sabatero... Prometieron que no abaratarían el destino. Eso era inevitable para la recuperación. Prometieron no introducir el copago sanitario. Los enemas, los enemas que son muy caros, hija. Prometieron derogar la ley del aborto libre. Pero ellos presentaron un recurso inconstitucional y ha ido de... Bueno, que si llevan seis años, si fuera por el PP, mañana tema resuelto. Prometieron la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Vale. ¿Cuánto nos va a costar el rescate bancario del español? Pues solo se ha recuperado hasta ahora apenas 5.000 millones de los 76.000 que hemos mencionado antes. Y la previsión es que de la venta de entidades bancarias rescatadas se recuperen unos 15.000 millones. Operaciones que a día de hoy ni siquiera se han concretado. Así las cosas, el Banco de España cifra en 60.613 millones de euros perdidos el rescate bancario. ¿Hemos perdido 60.000 millones de euros? Pero en pesetas, ¿cuánto ves? Aviso, las siguientes cifras pueden herir su sensibilidad. Por cierto, vendo Gran Boa Lleguer del 2006. Impecable. Apenas 15 averías. El dinero que se ha perdido tras el rescate bancario asciende a la cantidad de 10 billones de pesetas. Hemos perdido 10 billones de pesetas. ¿A quién conducía a hacer un furgón, el Dioni? Pero va a algún sitio que tiene que estar. Pero que las cosas, pues la cuestión es buscar las 10. No, no, no. Es que esos 10 billones estén físicos en alguna parte. Es que se han gastado en cubrir el inmenso agujero causado por la arruinosa gestión de los políticos en las cajas de ahorro de España. Pero vamos, el Banco de España sabrá quién es el culpable de todo esto, ¿no? Lo sabe perfectamente. Pues a por él, hay que arremeter duramente contra quien no detectó la mala gestión de las cajas y además también contra quien no tomó las medidas para prevenir la concentración de riesgos. Mano dura. El Banco de España debe actuar contra ese indeseable... Confer, el culpable de no haber vigilado los desmanes de la banca solo es uno. En blanca, el Banco de España. Oh, un giro argumental no esperado. Esto parece una película de Hitchcock. Una entrevista a Ángel Garó. Pero espera, ¿el Banco de España es el mismo organismo que este mismo año recomendó retrasar la edad de jubilación y la necesidad de recaudar más por vía de impuestos? El mismo. El mismo que supo ver que cada español la jugada del rescate bancario nos iba a salir por entre 1.300 y 1.800 euros. Pero si no nos iba a costar un duro, está dicho Sonaya. Fuster mentía. Pero es imposible, Sonaya no miente. Rajoy tampoco. Claro que podría, podría ser peor. ¿Y cómo? Podría llover. Oye, que tú que ya te vas y te vas y pregunta algo por ahí, no sé, lo que quieras. Hola. Los 60.000 millones de euros de rescate bancario que se haya perdido. Ay, me parece fatal. Fue muy mal. Dijeron que se iba a recuperar, pero eso era imposible. Eso se sabe que no es gratis. Una golfada por parte del gobierno, porque eso se ocupa del gobierno porque lo sabían de sobra. Se sabía desde el principio que iba a ser así. Yo he vivido muchos años en el extranjero y esto para mí es totalmente inverosímil. Eso iba a costar dinero, eso estaba más claro que el agua, vamos, eso no va a dar duro a pesar, que me dice el refrán, ¿me entiendes? ¿Qué podría haber hecho con todo ese dinero? Con ese dinero muchísimas cosas. Sanidad, educación, para la gente que está sin recursos. ¿Qué parte de ellos tenían que haber ido a un poco? Tiene una vergüenza. ¿Qué le parece a la gente esta recomendación del Banco de España de volver a subir la edad de jubilación? ¿Qué edad creéis que os vais a poder jubilar? Hasta los 67 no me voy a jubilar, ni de casualidad. Mínimo a los 70 años. Soy funcionaria y con años de cotización me llega hasta los 65. Espero. A este paso nunca. No sé si nos vamos a poder jubilar. A ninguna, por el paso que llevan las cosas, creo que a ninguna. No creo que haya jubilación para cuando yo llegue a esa edad. Desde los 17 que he estado cotizando, pienso que ya es hora de que me jubile. Que no me van a llegar a jubilar. ¿Quieres que te llegara alguna pensión? Tampoco. Yo no. Yo creo que no. Nada. Yo creo que me va a quedar una pensión bastante pequeña. Tengo un plan de pensiones por si las moscas, ¿eh? Con un sueldo que se tiene ahora de 600, yo qué sé. No será menos que las que dan ahora, ¿no? No sé. ¿La mitad? Ojalá quede alguna. Ojalá quede alguna. Que no cueste un euro al contribuyente. Que sea una reforma que aprovechando la ayuda financiera obtenida de la Unión Europea pueda, y a lo largo del proceso se establecen garantías para ello, solventarse sin coste para el contribuyente.